Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Hoy conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Dice que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, aunque él no es competencia Pero es que no es motivo para yo respetarlo No es amor, lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que días de hacer cosas, si funciona el corazón Bien vestido y a lo lejos, pasé por tu colegio En forma que te fuiste, como loco te fui a alcanzar Pues que no te encontraba, eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, pero mira ya me lo negó De momento mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Un par de palabritas tu número me dio Del celular llamabas y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Y mi única esperanza es que oigues mis palabras No puedo, tengo novio No me engañes por favor No, 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 no No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios no me enganches Quédate conmigo Y se cita pa' el psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Con quien quieres hablarte Para intentar besarte Si la pasión con esta obsesión ya no podrán morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Una crema y chocolate Comparte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Me envidia una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor No es amor Es una obsesión Es amor, es amor 13 de diciembre del año 80 A los 3.24 Nací un niño blanco con ojos azules, cabello, castaño Una madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo al fin sorri de emoción Lloraba inquietamente Enfermera pregunto ¿Cuál es la razón? Pues el padre con solo 6 meses Y aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas Y una mañanita se fue y no volvió Y la madre lo olvida ese día Que aquel hombre ingrato Le falló Un niño de 8 meses Se parece a su padre Y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan Y el dinero no alcanza Y quiere ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta Y la renta le faltan dos meses La plata que entra No alcanza pa' nada Decisiones tomó aquella madre La prostitución la llevó a progresar Y ya que el niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él nada más Iban pasando los años Y el niño lindo de mami Vive como rey Nada se le negó Si todo se consintió Reído y presumido de joven Se ha vuelto Y se cree el mejor Por el sudor de su madre Tiene carro de laño Y viste de Armani no más Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Cuando llegues a grande Yo quiero que seas abogado Un gran militar No te olvides Que él no tiene padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Es el fruto en el viento Es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003 Ya no es un niño Ya tiene 23 La madre La madre llorando Su hijo ha cambiado Y tiene mala amistad Y usa drogas también Consejos le dio Y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta Oficiales buscando Un asesino Con su descripción La madre no lo creía Y llorando decía Que a mi hijo a nadie mató Y la madre llorando de pena Gritaba en mis llantos Fiel a mi Dios Le importaban conmigo Las pruebas Y fuera inocente En su corazón Mientras el hijo Sufría en la cárcel Más sufrió su madre Y murió El hijo luego analiza En lo que fue su madre Y nunca lo abandonó Se echa toda la culpa Y recordar como fuese Un castigo de Dios Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo Amor de madre Es un amor infinito Es el fruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Música 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 Una vez te escribí una canción Y en ella te pedí que se lograra Aquel amor Y hoy caminando Y hoy caminando por la calle Por casualidad Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito Y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil olvidarme Porque fui bueno Y te brindé todo a ti Por tu padre Cometiste algo ignorante No valoraste No valoraste el amor Que te di Y hoy recibí un mensaje Que quieres volver a mí Pero tengo que pensarlo Porque me hiciste sufrir Y hoy quiero que recuerdes Cuando hubo una ilusión Y en mis canciones Te pedí que se lograra Aquel amor Y si un día te olvidas Lo mucho que te amé Pon esa canción Que a ti te canta Tú tenés En la que tanto cantabas En la radio sonabas Y aunque poco Tú me amaste No creo que me has olvidado Pero qué feeling, mami Ahora te amargas Cuando escuchas mis bachatas Solo al saber que sé que canta Fue el hombre que más te amó Que dejaste que marchara de tu vida Dime por qué tú destrozaste Es una linda relación Yo sé que nunca podré olvidar Esa mujer Porque te amé Porque te amo Y sé que siempre te amaré Y hoy lloras Aun saber que ya no ando Detrás de ti Y ahora tú guardas De recuerdos Fotos mías Y mi CD Y si un día te olvidas Lo mucho que te amé Pon esa canción Que a ti te canta Tú tenés En la que tanto cantabas Y en la radio sonabas Y aunque poco Tú me amaste No creo que me has olvidado Oh Oh Mmm En mi alma Ya no existe la paciencia Tú mirarme Y esperar tanto por ti Y aunque tal vez contigo Jamás nunca vuelva Solo te pido Muñequita Que te acuerdes de mí Y si un día te olvidas No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estarás No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ay, y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ay, y vuelve otra vez ¿Qué es lo que feeling, mami? Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame a un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar De pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven, y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven, y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? As, as, morena Será este un sueño que te perdí y que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible de olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo adoro mucho mi amor, es como ver a un pez de mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también enseña a olvidar esto que siento Porque eres tú, niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Quisiera dar este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien inventó el amor debió dar instrucciones pa' evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como mujer, el fin de la jugada, tú saliste ganadora y por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar, estando a tu lado, me enseñaste a querer Me hiciste un daño, fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tú, niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto que tengo miedo a volver a verte No, 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 no No, no, no Que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de resignarme por completo Ay Dios, tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte Con las praderas que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes, mi amor Mi única meta fue lograr tenerte aquí Pero perdí la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tú, niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Quizá darás este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien inventó el amor, debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido Y por lo menos verte Quizás porque rugué Me jurabas más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tú a mí ya no me amas En cada mañanita En cada mañanita despierto infeliz y yo soy uno de ellos Porque sufro por ti Papá me dijo que no llore por mujeres y por ti solo te amo Show me how to forget you Oh, please, mi amor Show me how to forget you Oh, please, mi amor Esta noche quiero volver a ver ti Contigo una aventura Oh, 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 oh Esta noche quiero volver a ver ti Contigo una aventura Oh, 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 oh Esta noche quiero volver a ver ti Contigo una aventura Oh, oh, oh Esta noche quiero... Hoy creo que es mejor De acordarme de tu vida Para no lastimar Para no sangrar Más esta herida Que llevo en el pecho por ti Si a ti Yo te quise dar Ese amor que creí Me decías Pero me equivoqué No debí confiarme De lo que decías Que yo era tu amor Tu verdadero amor Y te entregaste a mí Tan confundido Y no pensé jamás De que fueras igual A esos que quieren hoy Y ya mañana olvidar Porque creí Y eras diferente A todos los demás Que me daban amor Más no sinceramente Porque creí Y eras diferente A todos los demás Que me daban amor Más no sinceramente Y hoy tengo que sacarte De mi corazón De mi triste corazón Que tanto te quería Y hoy tengo que sacarte Yo de mi corazón De mi triste corazón Que tanto te adoraba Porque creí Y eras diferente A todos los demás Que me daban amor Más no sinceramente Porque creí Y eras diferente A todos los demás Que me daban amor Más no sinceramente Más no sinceramente El tiempo pasará Y se curará mi herida Yo sé que encontraré Los besos, la pasión Que no sentí en tu vida Si tú solo causas dolor Y sentirás Porque tú llevarás El peso de saber Que fuiste un día El que en su tren de amor Llevaba el corazón De quien si te quería Perdió luna y sol Todo su calor La llama de amor Que había en su vida Y no pensó jamás Que fueras igual A esos que quieren hoy Y ya mañana olvidar Y ya mañana olvidar Porque creí Y eras diferente A todos los demás Que me daban amor Más no sinceramente Porque creí Y eras diferente A todos los demás A todos los demás Que me daban amor Más no sinceramente Y hoy tengo que sacarte De mi corazón De mi triste corazón Que tanto te quería Y hoy tengo que sacarte Y hoy tengo que sacarte yo De mi corazón De mi corazón De mi triste corazón Que tanto te adoraba Porque creí Porque creí Y eras diferente A todos los demás Que me daban amor Más no sinceramente Porque creí Y eras diferente A todos los demás Que me daban amor Más no sinceramente Más no sinceramente No sabes cómo me duele Saber que de mí Tú ya no quieres Nada No sabes No te imaginas Cómo duele Ver que tú ya no Me amas Aunque tú me ves tranquila Por dentro me sangra El alma Es difícil Aceptar Que ya no Queda Nada No sabes No te imaginas Esperaba Ansiosa Al día De tu Llegada Pero me sorprende Ver que cuando pasa El tiempo Las personas Cambian Tú te ves Muy diferente Tu cambio Es brusco Y se siente Tu mirada No es la misma Que miraba Siempre Ay amor Si ya no piensas Amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete Vete ya Donde no vuelva A mirarte Pues yo quiero Imaginarme Que me quieres De verdad Ay amor No sabes Cómo me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira Cómo duele El corazón Música No sabes, no te imaginas Esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo Las personas cambian Tú te ves muy diferente Tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya Donde no vuelva a mirarte Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor, no sabes como me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Música Eso que has cometido no lo justifica Dios Le has quitado la vida a un niño sin razón Quizás podías ser un pelotero, un bachatero o algo más Y no lo sabrás porque la vida tú la has quitado ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor, problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño de nuestra mala relación? Dices que en la pobreza no se trae a una criatura a pasar dolor Que estás arrepentida y que no quieres ser la madre de lo que es un error Por eso yo te culpo por querer buscar excusas, no tienes corazón ¡Ay Dios! Eso que has cometido no lo perdona Dios ¡Ah! Eso que has cometido es pecado ante Dios ¡Ah! 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 Por tu poca ignorancia me dan ganas de llorar Me prometiste un hijo para luego ir a abortar Quizás podría ser una modelo algo importante como las demás Pero no lo sabrás, pero no lo sabrás Mujer no tienes sentimientos Mataste a mi amor y a un bebé que llevabas adentro Yo debería mandar castigos a esas mujeres como tú No sabes valor a mi hijo Y el nuestro lo mataste tú Nunca nos entendimos, es por eso que este amor llegó a fracasar En los buenos momentos hoy recuerdo una criatura que murió al final Y hoy quedo adolorido porque tú me ilusionaste y no llegué a ser papá ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No... Nananay, nanay, nanay Nananay, nanay Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras tiembles por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Tú habita la ilusión, me pregunto cada instante Y sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana Hoy disfrazan lo que por mí sientes, siempre dispuesta a vencer Incluso dices que me odias y por amor se te fue Mira mis ojos que me dicen, ven que ya tú no me amas Entonces sí, mataré más canciones, no diré más palabras Dicen muchas al decir que no me amas, que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia de los enamorados Las novelas y poesías de amor, las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer en aquella madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas Ay niña, ya no te hagas extraña, sabiendo que me amas ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión, me pregunto cada instante Y sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y no te voy a parar El infierno es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que él no seas mía, no viviré en paz Hoy conocí a tu novio, pequeño y no buen mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, aunque él no es competencia Pero es que no hay motivo para yo respetarlo No, no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Bien vestido y a lo lejos pasé por tu colegio En forma que te fuiste y como loco te fui a alcanzar Y es que no contestabas y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, pero mira ya me lo negó De momento muy tú me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Un par de palabritas su número me dio Y el celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un beeper y no había conexión Y mi única esperanza es que oigan mis palabras No puedo, tengo novio No me engañes por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios no me enganches Hice cita para el cicatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti ¿Con quién quieres hablarte? Para intentar besarte Si la mañana con esta obsesión no podrán morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Con Cristo a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Te escucha mi versión Por aquí me chocolate Comparte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor No es amor No es amor No es amor Es una obsesión No es amor, no es amor, es una obsesión No es amor, no es amor, es una obsesión Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza nunca voy a parar El insombro es mi castigo, tu amor será mi amigo Y hasta que no seas mía no viviré en paz Hoy conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendrás paciencia, aunque no es competencia Pero es que no es motivo para yo respetarlo No es amor, no es amor, lo que tú sientes Se llama obsesión, una ilusión Es tu pensamiento, que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y a lo lejos, pasé por tu colegio Bien forma que te fuiste, como lo tuve que alcanzar Pues que no te encontraba, eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenías tu número, pero mira ya me lo negó De momento mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Un par de palabritas, tu número me dio De hacerle una llamada y tú no contestabas Luego te puse un pipa y no había conexión Y mi única esperanza es que oigas mis palabras No puedo, tengo novio No me engañes por favor No es amor, no es amor, lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control Es tu pensamiento Que te hace acercar Si funciona el corazón Mi amor, por Dios no me engañas Fíjate conmigo Y se sienta para el psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Con quien quieres amarte Para intentar besarte Sin la pasión, con esta obsesión Ya no podrás morir Y quizás pienses que soy tonto Soy bonita y bien loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Coloco de detalles Escucha mi versión Una crema de chocolate Comparte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Me envíe una aventura Hagamos mi locura Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión Explícame por qué razón no me miras en la cara Será que no quieres Es una obsesión Que no te quedes Que sigues enamorada Tus ojos demuestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Por el hecho de tu rechazarme Mientras tiembles por dentro Te voy a ser sincero Y confieso No te miento Te extraño Y a pesar de tu rechazarme Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato Y a dónde irá este amor Tú habita la ilusión Me pregunto cada instante Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana Y no lo sabrás Porque en la vida Tú la has quitado Cómo fuiste capaz A nuestro hijo Tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño? De nuestra mala relación Por eso yo te culpo Por querer buscar excusas No tienes corazón Ay Dios Desde diciembre del año 80 A las 3.24 Nací un niño blanco Con los ojos azules Cabello castaño La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sorrié de emoción Lloraba inquietamente Enfermera Pregunto ¿Cuál es la razón? Pues el padre Con solo seis meses Y aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivo Ni huellas Y una mañanita Se fue y no volvió Y la madre No olvida ese día Que aquel hombre Y gato Le falló Son las cinco de la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Hoy conocí a tu novio Pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Aunque no es competencia Pero es que no es motivo Para yo respetarlo No es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Si funciona el corazón Me contaron Me contaron que extrañas Mis caricias Mi amor bonito Y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil Olvidarme Porque fui bueno Y te brindé todo a ti Y si un día te olvidas Lo mucho que te amé Por esa canción Que a ti te canta Tú te leí En la que tanto cantabas En la radio sonabas Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado No sé lo que me pasa Con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita Sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña De adónde estarás ¿Por qué, por qué Me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué Me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Serás sin sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible De olvidar Aquel romance apasionado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo adoro mucho Mi amor Es como ver Un pez de mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Lo adoro mucho Es como ver Lo adoro mucho Lo adoro lo adoro Es como ver